Buenos días, aquí estamos en Domeño, vamos a hacer Domeño el charco azul de Chulilla, hace un viento importante y frío que nos creíamos que iba a hacer calor, pues hace frío. Vamos para allá. Bueno, aquí vamos por la rambla castellarda esta. Bueno, subimos por la rambla castellarda. Bueno, vamos a probar la cámara ahora al revés, a ver qué páridas hace. Ahí sale bien, ¿no, Rafeta? Sí. Acabo de cambiar ya la cámara de sitio. Me la ha puesto en el hombro, a ver cómo funciona. Camide Marugán, urbanización El Pinar, pues por ahí nos vamos nosotros. Esto es una calle, tío. Está un poco empinada, ¿no? Esa calle que está un poco empinada. Mira. Bordeando la urbanización El Pinar. Ya tenemos el mar del Chuche, ahí una vista espectacular desde aquí. ¡Hijo de puta, tío! Vamos bien, sí, sí, vamos bien. Es por aquí. ¡Joder! Estamos atravesando el Arenal. Y el GPS marca que nos quedan unos 50 kilómetros. Bueno, unos no, 50 kilómetros de ruta. Y eso que se ve al fondo son las bodegas Banacloch. Seguimos con un mogollón de aire. Bueno, allí a la derecha tenemos Villar del Arzobispo. Y los molinitos que se ven allá, lejos, 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 pues serán los de Igueruelas. Centro hípico, el mar de Santa María. De todas maneras, mira el GPS y me pone que esto se llama el mar de Trovado. Mira los caballos, cómo nos siguen, que se asustan. ¡Hola! Esto se llama pista de la cañada del Tocón. El Tocón me imagino que será ese monte que se ve ahí. Aquí tengo a Rafeta, que no quiere salir en la cámara, que dice que le da vergüenza. Acabamos de bajar de los 40 kilómetros. Nos quedan 39,2. Bueno, vamos a ver, aquí pone que hay una senda. Ya estamos en la ermita, que es el pobrecito que hay antes de Chulilla. Bueno, ahí tenemos Chulilla espectacular, que no sé si lo estoy grabando. Ahí delante. Ahí está Chulilla. ¿Se ve o no se ve? Pues por lo menos aquí no tenemos aire, tú. Joder, cata. Llevamos una mañana de aire para el charco azul. Dos kilómetros, 38 minutos. Por yendo al charco azul. Me imagino que debíamos de llevar el río Turia por aquí a la izquierda, aunque no lo he visto todavía. Pero estamos en una zona que hasta es un cañón muy cerrado. Estamos llegando aquí a un sitio espectacular. ¡Qué bonito! Muy bonito esto, ¿eh? Mira. Eso se llama Peña Judía. ¿Dónde están? Para subir. GoPro inicia vídeo. Rafa, tú por bajo, que yo voy por arriba para mirar. Tú por bajo, sí. Pasa por bajo también, Rafeta. ¡Gracias! Cuidado aquí con la cabeza. Estamos en el charco azul. No sé si se verá mucho, se verá poco. Ahora intentaré buscar sitios mejores. Me haré un selfie por aquí para salir. Que si, ¿no? En el charco azul. Nos vamos a quedar a vivir ahí en las cuevas esas que hay ahí detrás. Ahora, esto está un poquillo transitado. Porque hoy no hay gente, pero esto se debe de poner a tope. Aquí tenemos otra perspectiva del charco azul. Estamos intrigados. Esos agujeros, ¿para qué valdrán? Que no lo sabemos. A caerse al... ¡Hostia! Lo he dicho de cachondeo y casi me voy. Nos han puesto este pasadizo. Para que el inútil como yo pueda pasar. Me los han puesto un poquito separados. El Rafeta pasa mejor. Aquí, por ahí hay que pasar tipo Indiana Jones y el arca perdida. Se ha deteriorado mucho. Madre mía. Mucha malla, pero si te caes, te caes para abajo. No sé para qué coño ponen malla para arriba. Ya estamos volviendo ya, otra vez por el mismo sitio. Este yo creo que ya es el último vadeito. Ahí arriba tenemos chulilla. Allí arriba. Que tenemos que subir ahora. Por un poquito empinado. Ahí tengo el Rafeta que no gasta batería. Ni por saber morir. Claro, ¿qué pasa? Que se ve que esto es de cárcel. Solo voy a grabar lo bueno del almuerzo. Como me lo voy a tomar. Nos vamos a ir a vivir a aquellas cuevas de allí. Que es muy barata. Son baratas. Además, no nos van a llamar de los móviles para que contratemos. Ahora tenemos un tramito de asfalto por aquí. Para coronar allí y bajar un poquito a la fuente de Pauma. O de Pelma. Pelma. La fuente del Pelma. Todo lleno de contenedores aquí. Solo nos queda el último repecho del Pelma este. Aquí estábamos bajando el camino de vuelta allá. Ahora el barranco este del Cenicero. El Cala del Cero. No sé cómo se llama. Allí tenemos otra vez Villar del Arzobispo. Y detrás, como estaba antes también al aire, hay guerruelas. Porque no lo han cambiado de sitio. Esto que tenemos delante. Aquí pone y ahí al lado. Pone que se llama Bodegas de Gestalgar. Acabamos de pasar el charco del Blas. Y por primera vez llevamos el aire a favor. Esto sí que da gusto. Aquello que se ve allí a la izquierda se llama Bodegas del Campillo. Están destrozadas. Zona bucólica. Cerradita. Bueno, ahora vamos a bordear el mar del chuche que lo tenemos aquí a la izquierda. Vamos a ir a bajar al barranco. Imagino que subís después otra vez por el otro lado. Esto se llama el plan de torres. Muchos naranjos tapados. No sabemos para qué, pero están tapados. Esta es la rambla de Atac. Me imagino que será esta. Que los tiene ya que llevar casi hasta Domeño. Aquí un madrillo en la rambla. ¡Hostia! Cuatro kilómetros nos faltan para llegar a Domeño. Bueno, allí al fondo tenemos ya Domeño de vuelta. La ruta son 67 kilómetros. Que aproximadamente a mí me queda un 40% de batería. Y hay unos 800 y pico metros de nivel acumulado. Que nos quedamos sin batería. ¡Va! Hemos visto el charco azul y el charco verde y el amarillo. Pero este no nos ha querido bañar. Es un cacaetas.